El Ministerio Nacional de Empleo invita a las personas interesadas a participar de la jornada de empleo que será realizada en una empresa del área hotelera de Punta Cana este viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Verón. Las vacantes por las que podrán optar los interesados son oficial de seguridad, albañil, evanista, pintor, mayordomo, salvavidas, ayudante de cocina, cocinero de primer y segundo, surtidor de buffet, estilista y vendedor A y B. Los requisitos para dichas posiciones son bachiller o estudiante, experiencia en las áreas a aplicar, disponibilidad inmediata y horarios rotativos. El servicio es totalmente gratis.